Es imposible restaurar el pasado, eso es mentira, es una invención, acomodoticia de los historiadores, que como no saben interpretar el presente, ven recuerdos, pasajes, parecidos, aspectos de otra época ya anterior, y les comodísimo decía, es una restauración de tal sistema del siglo XIX y del XVIII, falso. Eso es imposible, por tanto, que hoy se repita la dictadura de Franco. Es imposible que hoy se repita el caos de la República. Por eso se equivocan todos aquellos que creen que cuando nosotros pedimos la República, se va a producir una restauración de la segunda. Esos son los ignorantes. Y por eso nosotros propusnamos una tercera República, que no tiene parecido alguno con la segunda ni con la primera. No se parece a la primera porque no es federal. No se parece a la segunda porque no será parlamentaria. Será una República presidencialista, con separación de poderes, es decir, una República constitucional, por primera vez en Europa. Como el hombre es un animal histórico y la historia es una posibilidad del hombre, entonces, ¿qué me vais a decir? ¿Que aquí se puede plantear hoy una guerra civil? Vamos a ver. Como en la primera República, que fue el cantón de Cartagena, con la Armada, con Antonete Galvez, Arce, se va a Almería y me dice, o me dais un millón de euros o bombardeo. Y todo lo de Almería, no, no te damos un millón de euros porque Sánchez solo nos deja pagarte de miles en miles en efectivo. No, no. ¿Eso qué? ¿Y si te vas al ejército? Vamos a dar un golpe de Estado contra estos rojos, vamos a acabar con ellos. Y dice, ha hecho un militar con ganas de guerra. Llama a la psicóloga. Llama a la psicóloga y dice, oye, vamos a darle un tratamiento. O querer anexionarte España a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. O sea, Putin, diría Putin. No, hombre, no. A mí me está costando tener un... que hacer los rusos. Si os meto a vosotros, los españoles, los anexionamos, se pierde la cabeza. Nosotros ya bastante, bastante me cuesta. Entonces, todo eso lo he dicho porque hay personas que hablan como si la historia no pasara, como si el hombre no fuera un animal histórico. Y empiezan a gustarle mucho a los chinos que los chinos no son pueblos históricos. Les gusta mucho. La gente habla y dice, los chinos son siempre chinos.